Enciende tu pantalla, actualiza tu perfil, crea un nuevo hashtag. Cada hecho, cada historia, cada voz, cada rostro, te recuerdan una y otra vez que eres de los que no están conformes. De los que preguntan por qué y para qué. De los que ven, piensan y dicen lo que nadie más. De los que entienden y conectan a las personas. Es el momento de pensar socialmente. Es el momento de crear digitalmente. Es el momento de narrar periodísticamente. Es el momento de actuar públicamente. Es el momento de influir globalmente. Reta tus fronteras. Sé imprescindible. Cambia el mundo. Sé un comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana.